Todas las mujeres arriba en la mano 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 Nada más y caballeros No somos autobús pero estamos recorriendo todo el país gracias a ustedes Somos los Curis y presentamos Por un caminito Los Curis, ahora Por un caminito me voy ¡A ver si te encuentro, Cholito! ¡Ey tú! ¡Bailalo! ¡Y escucha! ¡Este bolazo musical! ¡El Curis con cariño! ¡Levanten las manos! ¡Le buscan un amor! ¡Un amor sincero! ¡Un amor leal! ¡Hay corazones sinceros de esta noche! ¡Levanten las manos! ¡Amor, amor! ¿Por dónde andaré? ¡Las espejas de mi corazón! ¡Amor, amor! ¿Por dónde andaré? ¡Las espejas de mi corazón! ¡Por un caminito yo andaré! ¡A ver si me encuentro con mi amor! ¡Por un caminito yo andaré! ¡A ver si me encuentro con mi amor! ¡Baila, baila nomás! ¡Y lo que está tomando salud! ¡Baila, baila! Con mi amor Amor, amor, en cuanto te andarás, déjase mi corazón Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Manitas arriba, manitas arriba Soba, 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 soba Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás, que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré, a ver si me encuentro con mi amor ¿Dónde están los caballeros? ¡Hombre su chiflido! Solo hombre soltero, hombre alegre ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Más abajo! ¡Muy bien! ¡Balla, baila, baila, baila ¡Muele la cintura! ¡Que a mí me da locura de verte así bailar! ¡Baila, baila, baila ¡Muele la cintura! ¡Que a mí me da locura de verte así bailar! ¿Dónde están las mujeres alegres? Son las mujeres Son las alegres, son las alegres Eso Son las mujeres, son las mujeres Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Muy bien Baila la bailadera, hay huevo en la cintura Que a mí me da locura De verte sin bailar Baila la bailadera, hay huevo en la cintura Que a mí me da locura De verte sin bailar Con tu hirvite, ven, ven Con tu hirvita, ven, ven Con tu hirvita, ven, ven Con tu hirvita, ven, ven Baila ya, quiebra ya Baila ya, quiebra ya Baila ya, quiebra ya Baila ya, quiebra ya Eso Y la bailamos más un momentito Queremos verle saltando aguditos Quienes son las alegres, a mí los valores son las mujeres Vamos brincando, vamos saltando Vamos brincando, vamos saltando Vamos brincando, vamos saltando Vamos brincando, vamos saltando Eso, muy bien, muy bien Que no se bailen con las manitos arriba Así no bailamos los pasajeros Con las manos arriba, las manos arriba Sí, 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 sí Alzando el sombrerito, por favor Alzando el sombrerito Así se baila mi monito Esa cinturita es la caderita El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Poniendo la boca al brazo y dando la media vuelta Poniendo la boca al brazo y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta y dando la vuelta entera ¡Santa Rico! Regañita en el sombrero, ojos de dulce mirar Regañita en el sombrero, ojos de dulce mirar Dime, dime, regañita que contigo he de bailar Dime, dime, regañita que contigo he de bailar El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Poniendo la boca al brazo y dando la media vuelta Poniendo la boca al brazo y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta y dando la vuelta entera ¡Eso! ¡Ey! ¡Con las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Así se goza en Ecuador! ¡Así se baila! ¡Mano arriba! ¡Ey! No quiero recordarte más Espera en ti, esperas en ti Me partiste el corazón Cualquiera de mí Se olvidaré para siempre Del amor ¡Ey! Por tu amor Ya te has llorado como yo Pero ya Ya estoy cansada de sufrir Desde hoy voy a gritar La tuya vida que te voy a gozar Nada vale con llorar Con gusto voy a tomar Una comida para olvidarme de tu amor Y como lo bailamos saltadito Como lo bailamos boitadito Recuerden que tenemos solo chucha vida ¡Chucha vida! ¡Ey! Por eso disfrútenlo Ya no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquiera de mi lugar Se olvidaré para siempre Desde tu amor ¡Ey! Por tu amor Ya te has llorado como yo Pero ya Ya estoy cansada de sufrir Desde hoy voy a reinar La tuya vida que tengo voy a gozar Nada vale con llorar Con gusto voy a tomar Una comida para olvidarme de tu amor ¿Dónde están los maritos arriba? La palma que suene ¿Cuál es el grupo más alegre? ¿Cuál es el grupo más alegre? ¿Cuál es el grupo más alegre? ¡Une! Muy bien ¡Eso! ¿O cuál es el grupo que canta mejor? Que canta más duro Que brinca más alto Ellos tienen premio Ellos tienen premio ¡Eso! ¡Vamos! 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 Para los estudiantes Para los remotos